Tendencia en cocinas modernas número 1. En las cocinas modernas, los electrodomésticos y accesorios están adoptando tonalidades blancas o negras en lugar del clásico acabado de acero inoxidable. Este cambio responde a la búsqueda de una integración más armoniosa en el entorno de la cocina, asignando a estos elementos un papel más destacado y decorativo. La elección de tonos neutros no solo refleja una estética moderna, sino que también facilita su fusión con la paleta de colores del entorno, logrando una cohesión visual y funcional. Tendencia en cocinas modernas número 2. En lugar de muebles monocromáticos, en las cocinas modernas se apuesta por la combinación de colores y materiales en el mobiliario. El dúo blanco y madera sigue siendo popular, especialmente en espacios abiertos donde se integra la cocina con la decoración del salón. Esta tendencia se refleja en la elección de muebles con acabados diferentes entre los inferiores y superiores, creando una sensación de amplitud y luminosidad. Tendencia en cocinas modernas número 3. Una tendencia destacada para el 2024 son las campanas o extractores de cocina camuflados. En lugar de ser el centro de atención, se busca que se integren con el entorno y sean parte del conjunto, sin robar protagonismo. Estas campanas discretas pueden colocarse en el techo, sobre la encimera o integrarse en los muebles de cocina, asegurando una apariencia más discreta sin comprometer su funcionalidad. Tendencia en cocinas modernas número 4. La idea de integrar el comedor en la cocina es cada vez más popular, especialmente en espacios pequeños. Esto permite compartir más tiempo en la cocina, no solo para cocinar o comer, sino también para socializar. Integrar un office o zona de comedor en la cocina puede ser una excelente opción si el espacio lo permite. Tendencia en cocinas modernas número 5. En cuanto a los azulejos para cocina en 2024, la baldosa hidráulica está perdiendo popularidad. En su lugar, se exploran patrones cuadrados y geométricos en dos colores, buscando opciones frescas y diferentes para renovar el suelo de la cocina y crear una estética más moderna. Tendencia en cocinas modernas número 6. Los muros de cristal continúan siendo una tendencia en las cocinas modernas, pero ahora se prefieren perfiles más finitos y delicados en tonos blancos o naturales. Esta opción permite abrir la cocina hacia otros espacios, creando una sensación de fluidez y amplitud. Tendencia en cocinas modernas número 7. La madera sigue siendo una tendencia indiscutible en las cocinas modernas del 2024. Aunque poner un suelo de madera puede generar preocupaciones por el mantenimiento, existen soluciones como los pavimentos continuos con acabado en madera, como porcelánicos o vinílicos, que ofrecen un aspecto similar pero con menos exigencias de cuidado.